¡Carrusel Deportivo! ¡Carrusel Deportivo! No me preparo a los partidos. Ni siquiera llevo bolígrafos ni papel a los campos. ¡El balón que queda muerto! ¡Vamos a Raúl! ¡Gol, gol, 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 gol! Pago González, desde que llegó a Carrusel, siempre ha mantenido una línea de música moderna, de música con ritmo en el Carrusel. En la primera hora de Carrusel de este año, ¿cuántos grupos diferentes creéis que habremos puesto? 20. No. No. 40. No. ¿Más o menos? 56 grupos nuevos hemos puesto aquí. Una pasada, una pasada. 56, The Sounds, The Gossip, Interpol, Fratelli, 1990, Reverend Antemakers, The Ride Ons, The Moog, King of Leon, Moose, Gogol Bordelo, Los Campesinos, Tini Master Of Todos. Y la Córdoba. When you were young. I said he doesn't look a thing like Jesus. He doesn't look a thing like Jesus. But more than you'll ever know. Había una simbiosis fantástica entre fútbol y buena música y rock y yo creo que en el carrusel lo podemos hacer y lo estamos haciendo y mola la verdad.